En el transcurso de la tarde del día de hoy se recibió una notificación del Ministerio de Trabajo a través de la cual el Ministerio de Trabajo decidió el desconocimiento de la convocatoria a elecciones de renovación de autoridades nacionales del 29 de mayo de este año convocada por la CTA. Nuevamente el gobierno a través de su Ministerio de Trabajo pretende entrometerse en las elecciones como ya lo había hecho hace cuatro años. En esta simbiosis que hay entre el Ministerio y ese grupo que se dice llamar central sindical que conduce Hugo Yasky, que verdaderamente hay momentos que no se sabe quién es el ministro, quién es el secretario general o viceversa, pero ya si no fuera por lo dramático de la situación, por lo que está ocurriendo, por la falta de libertad y democracia sindical, ya sería algo risueño. Esta resolución viene a petición de Hugo Yasky, quien entiende que el legitimado para una convocatoria a elecciones es la CTA que él dice conducir. En términos generales nosotros dimos una respuesta en su momento ante esa impugnación, la cual el Ministerio de Trabajo aparentemente ni siquiera la tuvo en cuenta y como es costumbre con la connivencia que ha tenido desde el 2010 en adelante, decidió una vez más declarar la invalidez de cualquier acto electoral que se pueda hacer legítimamente desde la conducción de CTA que triunfó en el año 2010. Pero los trabajadores, estamos acostumbrados, los trabajadores y trabajadoras de este país desde hace tiempo a la actitud que está teniendo el Ministerio de Trabajo, el gobierno a través del Ministro de Trabajo, así que lo que nosotros ratificamos es el 29 de elecciones, 1.100.000 compañeros y compañeras en condiciones de votar y lo que hace eso, que va lejos de desalentar a los compañeros, lo que va a hacer va a ser una masividad absoluta en las urnas el 29 de mayo y va a ser un día más de lucha de la Central de Trabajadoras de la Argentina.